Buenas tardes, en efecto, y con el objetivo de unir a las familias hondureñas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene programada una serie de actividades. Escuchemos a Marvin Palomo, quien es representante de esta iglesia, quien nos brinda más detalles. Así es, la Semana de la Familia comienza hoy lunes, 9 de mayo, hasta el domingo 15 de mayo, ¿verdad? Comenzamos hoy con una noche de hogar, la Iglesia tiene por tradición reunirse los días lunes y poder hacer una noche de hogar, compartir en familia. Entonces hoy invitamos a una familia no miembro de la Iglesia o un vecino conocido para poder enseñar cómo se hace una noche de hogar. Seguidamente el día miércoles o jueves tenemos una casa abierta, le llamamos nosotros, que también invitamos a todas las personas en la comunidad para que vaya a cualquier edificio de la Iglesia que miren. Ahí vamos a aprender a almacenar, ¿verdad? Actuar ante las emergencias, por ejemplo, qué se puede hacer cuando hay un terremoto, ¿verdad? Poder tener un legado familiar también. Y muchas cosas más, como compartir en familia también, ¿verdad? Vamos a enseñar eso. El día viernes vamos a tener una actividad cultural donde las personas van a poder ir a los edificios y los miembros van a hacer poesía, canto, baile folclórico. El día sábado vamos a tener una actividad para la comunidad, una actividad de servicio, una actividad muy buena. Miramos una necesidad en la sociedad actual que la familia está desunida. Entonces esto sirve para que los lazos familiares se puedan unir. Creemos nosotros mucho en la familia. Creemos que si la familia está unida, padre, hijo y todos están unidos, pues va a haber un mejor fortalecimiento. Estas actividades se estarán realizando en todas las iglesias a nivel del país. Así que la invitación a las familias para que se acerquen y participen. Con esto retorno con ustedes. Buenas tardes.